Me dicen que estás en una muy, muy, pero muy buena causa y quiero que lo platiquemos primero para que la gente se una. Estás ayudando con despensas y eso me parece un gesto muy grande de tu parte. No, sí, como saben, aquí en Vesméxico está pasando algo muy duro, ¿no? O sea, hay mucha gente sin empleos, mucha gente corriendo el trabajo porque pues no hay economía, ¿no? Los restaurantes están cerrados y aquí en Mexicali pues no se gana muy bien como en Estados Unidos, como sabemos. Y lo que se gana ahí en un día en Estados Unidos aquí se gana en una semana, ¿no? Y gente que tiene cinco niños, una familia grande y pues no, es muy duro porque la gente no puede quedarse en su casa como la gente, como lo que el gobierno dice. No puede quedar en su casa porque tiene que buscar, buscar dinero, tiene que buscar empleo en lo que sea. La gente está barriendo calles por poco dinero, ¿no? Solo por comida, así que yo me decidí la semana pasada a llevar a 30 familias despensas, ¿no? Que es leche, huevo, cereal, lo que sale en una casa, ¿no? Pero ahora decidí estar en una campaña de recaudar fondos y que me ayuden de llevarle comida a 150 familias para el día viernes. Y ahorita llevamos la mitad y yo espero que sí se pueda dar. Oye, Diego, ¿cómo podemos ayudar a través de No Puedes jugar boxeo? Ayúdanos con el link, ¿en qué podemos ayudar? Ahí en mis redes sociales, en Instagram, está mi link y todos los días estoy poniendo mis historias que hay link para que apóyenlo con lo que sea.